Ese Musical Express de Nuestros Amores os ofrecerá un programa dedicado o bajo el título concreto de Más Allá del Rock. Con ello queremos incluir una serie de músicos que teniendo una vida rockera han partido de ese mismo género para aventurarse en historias mucho más complejas, mucho más complicadas. Uno de esos hombres que estará con nosotros interpretando sus lindas melodías será Mike Oldfield. De Mike Oldfield poseemos una increíble grabación con casi 50 músicos. Más Allá del Rock Más Allá del Rock Más Allá del Rock Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.